... sesión ordinaria en septiembre y ventilaremos precisamente el cumplimiento de oficio de aparo que nos están ordenando, son de esos asuntos que no suspenden, pues que debe continuar la resolución, los cenarios de que no se pare la justicia, no, y si está en el tema de la justicia administrativa, nosotros estamos trabajando de manera ordinaria, recibiendo demandas, sacando acuerdos, trabajando. ¿Y cómo les impactaría si se pudiera aprobar la justicia de la justicia? Al día de hoy no sería un pacto directo al tribunal, porque insisto, no formamos parte de la reforma judicial, ni los tribunales administrativos, llámense locales o federales, ni tampoco los tribunales agrarios, entonces pues no habría un pacto como tal, habrá que evaluarlos en ese momento. La reforma sí nos contempla en una parte que es en cuanto a este tribunal de... se me va el nombre, se me va el nombre, no, este tribunal que va a estar al pendiente de las actividades que hagan todos los jueces y magistrados, ahorita me acuerdo bien bien el nombre, pero bueno, es la única parte en la que nos contempla, porque honestamente pues tampoco lo veo mal, al final de cuentas no estamos por encima de la ley, ni debe haber alguna instancia en la que también si algún justiciable considera que se cometió algún exceso por parte del tribunal, pueda valer algún recurso, ¿no? Entonces... Que finalmente si se modifica a nivel federal, a nivel local también se va a tener que reformar. Tendrán que hacerse legislativo las adecuaciones necesarias, lo que sí hemos visto, o al menos de los datos que tenemos de la reforma, es que sí les deja a los estados también una especie de libertad configurativa, que es esto, que los estados, dependiendo justamente de la situación local que estén viviendo, podrán hacer las modificaciones, ya sea en su totalidad o de manera parcial, en respecto a la reforma que se le ha dado a la alcance. Gracias. Gracias.